muy buenas a todos chicos estamos en destiny otra vez vaya por dios en estandarte de hierro como no también vale pero en esta modalidad es enfrentamiento equipo de 6 contra 6 a ver quién cojones gana y como veis ahora mismo empezamos mal porque vamos 5 tíos así que vamos a valearle una victoria a ver si se hace vale para empezar ya están campeando ya están campeando pero bueno yo creo que puedo hacer una una revuelta por aquí más madre mía que están clavando mira vale encima de todo es que están menos vale ahora a explicarme de dónde cojones ha venido ese tío de dónde cojones han salido ese tío macho sí sí baby sí 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 vale están aquí 1 2 y 3 vale venga uno por ahí otro por allí estupendo sí señor muy bien el equipo es una puta mierda pero vamos a ver cómo coño me mata ese tío con una escopeta desde ahí tío desde cuándo se ha visto eso tío si tú gasta tú que nos veas y ahora otro desde arriba dónde está mi equipo voy a llamar al señor iker jiménez porque esto no puede ser tío lo que es miami mi primera baja chicos jajajaja lie al fin Me la he comido entera Pero enterita Y muy bien, seguimos Un tío menos Está ahí, lo sabemos, ¿no? Para mí Me lo pido Me lo fucking pido Vale, ese tío ha desaparecido Ha desaparecido, porque yo no lo he visto Vale, otro Pero Vosotros veis, tío La cantidad de Puta mierda ¿Y este? Y ahora por detrás, tío Ahora por detrás, chavales Vamos a ver Yo sé que reluzco Mucho, pero Bueno No puedo hacer eso tampoco, ¿no? No pasa nada Vale, escucho Escucho algo Escucho algo Escucho por ahí Un algo Vale Se han automatado los dos Bueno Parece que la cosa va mejorando Pero eso lo parece Pero, pero mata ¡Mátalo! ¡Pero mátalo, tío! ¡Madre mía, el señor! Bueno, por un contrato Tú me matas, yo te mato No te preocupes, que aquí vivimos todos Muy felices y contentos Y yo tengo super otra vez Vamos a ver si puedo Hacer un estropicio Te lo agradezco Por cara a mi super no ha servido de nada Bueno, eso sí Racha de cinco, chavales Lo habéis visto, ¿eh? Mirad cómo edes al equipo Miradlo, ¿eh? Vosotros miradlo Que yo no digo nada A ver si me lo fundo Vienen, 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 vienen Yo, chavales No es por nada, pero Vamos, si lo he hecho Retratado está Venga, metedle, metedle, metedle Metedle ¡Ah! La dijimos Y la dijimos Perdido Que indignación, tío Pues nada, tío Pero bueno No ha podido ser, chavales Mirad ahí el resultado Ahí vamos Vamos a ver las estadísticas De la batalla Pero no ha podido llevarse Una victoria y más fénix Así que Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? 19 bajitas 5 tíos hemos estado Y tenéis un artefacto ¿Vale? Espero que os guste el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! Subtitulado por Jnkoil